¿Te has parado a pensar alguna vez en los cinco momentos más importantes de tu carrera? Yo creo que la pregunta está más formulada. Deberías empezar. A ver, Fernando, ¿te has parado a pensar? Y a partir de ahí ya, lo de los cinco momentos ya veríamos luego. Vamos a hacer memoria y vamos a empezar. No sé si es tu primer día en el Real Madrid. No, 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 no. No es mi primer día en el Real Madrid. Esto es un reportaje que hicieron cuando llegaron mis zapatillas al Real Madrid. Yo llevaba, yo había, esto debe ser como el mes de febrero, de marzo, una cosa así. ¿Llegaron tus zapatillas? Porque cuando tú llegaste... Cuando yo llegué no había zapatillas para mí. ¿No había zapatillas de tu número? No había zapatillas de mi número. Un 55 o 54. Un ordinario, un 22 americano creo que era. Y entonces empezaron a buscarlas. Como ves, las zapatillas que se usaban entonces, estas eran una pasada. Estamos hablando de las Converse de Lona. Y estas zapatillas eran de un mítico que era Bob Lanier. Y toda mi carrera yo he jugado con zapatillas distintas a los demás. Siempre he jugado en inferioridad de condiciones con respecto a mis compañeros y aún así. Dios. Bueno, a pesar de que no hubiera zapatillas y que el Madrid hiciera ese esfuerzo, tu carrera fue muy larga y llena de éxitos en el equipo. No, pero a ver, aparte de ser larga y llena de éxitos, esto es después de ganar la Cora. Aparte de ser larga y llena de éxitos... Perdona, te voy a corregir. Esto es después de ganar la Recopa en Atenas. Sí, pues sí. Pues probablemente fuese. Sí, señor. La tenemos ahí delante. Ahí está, sí, la Recopa es de Europa. Es verdad, sí, sí, sí. Oye, pues yo juraba que será la Cora. No, pues bien, pues la Recopa, sí. Yo creo que el gran éxito de verdad es el haber estado con gente como con la que estoy aquí. Tuve la suerte de pertenecer a una generación que cambió muchas cosas. Que cambió, que fue un poco la precursora de lo que es ahora. La generación posterior nuestra pegó un cambio también importante al baloncesto, pero todo empezó un poco con nosotros. ¿Es verdad que no tenían buena relación Petrovich y Fernando Martín? No, no. A ver, es verdad que no tenían buena relación. Probablemente, digamos que las distintas formas de pensar de cada uno y lo bueno que eran los dos, hacía que no diese, y un año solo, no diese tiempo a que esa relación fuese lo suficientemente buena. Impresionante. Aquí, aquí. ¿En esta canasta de atrás? En esta canasta de atrás, justo, sí, señor. Pero es que esto era jugar contra Celtics, tío. Un partido de NBA, con presentación de NBA, con todo. Era la leche, la leche. Y la verdad es que fue un partido para mí memorable, por lo que suponía. ¿Qué diferencia había de enfrentarse con Robert París? La dureza, la dureza. O sea, es un tío que tenía púas, no tenía piel. O sea, te rozabas con él y te hacía sangre, ya no te digo si te pegabas. Y además, el tío callao, serio, tal, no sé qué, a su bola, pum, pam, ping, tal, toma la casita por aquí y por allá, te meto una, te cojo tres rebotes, tal, no sé qué. Y después, te das cuenta de, aquí nos dimos cuenta, aquí en el equipo de Los Ángeles, y en este tipo de partidos te dabas cuenta de lo que faltaba. El jugar físico y rápido. Este, joder, pues, este es la leche. O sea, esto es el estar en el sitio indicado en el momento idóneo y con la gente más mejor que podías estar. Es decir, estar en el Fórum de Los Ángeles jugando contra Estados Unidos, contra este Estados Unidos, contra este pedazo de cacho de hombre y jugando una final olímpica. O sea, es una gozada, una gozada el estar allí, el estar allí. Dime algo de Michael Jordan, tú que eres de los pocos que ha jugado contra él. La cosa, el control que tenía en el campo de todo el juego era tremendo. El poderío físico, la rapidez de ejecución de todo, era la repera. El equivalente a Jordan en España era Iturriaga, ¿no? No, no, no. Iturriaga está, mira, esta posición está justo donde tiene que estar. Ahí le llegaba Iturriaga a Jordan. Justo, mira por donde asoma la perilla de Juanma, pues ahí es para lo que, lo donde llegaba. Sí, sí. La carrera, luego, mira donde acabó derivando, ¿eh? No, no, acabo derivando esto, es una frivolite que diría Antonio Díaz Miguel, que me marqué. A mí de siempre me interesó este deporte, no sé por qué, pero me resulta atractivo el fútbol americano. ¿De qué jugabas tú? De left tackle. Entonces yo era dar mangurriazos como pudiese, ¿no? En plan, ya que dijeron que no piense, que este pensar no se le da bien, que más que nada que dé leches como panes. Y el deporte te ha dado mucho, te lo ha dado prácticamente todo, pero si miras al futuro, ¿qué te gustaría de lo que está por venir que pasara a formar parte del top 5 de tu vida? Sí que no sé lo que está por venir, tío. Sí que no sé lo que está por venir, ojalá, ojalá supiese lo que está por venir. No, a ver, a mí me gustaría que verdaderamente el baloncesto fuese más importante de lo que es en la vida de todos. Me parece que es un deporte fantástico, pero que es muchísimo más. Y me parece que en aras de no sé qué se está olvidando muchísimas cosas que puede aportar el baloncesto. Pues ojalá lo veas. Muchas gracias. Ojalá.